Música Por rondallas de Baribas y al sol de Filarmónico fue inaugurada el área de emergencia del hospital departamental comandante Hilario Sánchez Vázquez en el departamento de Masaya para atender en mejores condiciones a más de 400 mil habitantes de 162 barrios y 230 comunidades de la ciudad de Las Flores Un área que tiene aproximadamente 6 consultorios, tiene una unidad de atención para febriles de niños y adultos tiene el cuarto de yeso para las atenciones de ortopedia, tiene las áreas para atender la emergencia de choque que decimos nosotros para adultos y niños Es importante para nosotros que también hay tecnología para la parte diagnóstica y para atenciones de emergencia Contamos con rayos X portátiles, con ultrasonido, con electrocardiógrafos, con desfibriladores, ventiladores, bombas de infusión entre los equipos de más alta tecnología para poder asegurar este proceso de atención Esta construcción de aproximadamente 116.7 millones de cordobas Esto es muy importante porque es una inversión que realmente la vida, la salud no tiene precio En esta área nueva inaugurada en el hospital comandante Hilario Sánchez, es importante destacar los equipos de última tecnología que se han adquirido de cara a fortalecer la calidad de la salud Estas son las nuevas salas de emergencia del hospital comandante Hilario Sánchez Vázquez Aquí en el departamento de Masaya, construido por el gobierno sandinista para mejorar las condiciones a todas las atenciones que se brindan a las familias acá en la ciudad de Las Flores Y en este octubre victorioso, en el cual hemos venido rindiendo homenaje a todos los héroes de nuestra patria Hoy no podemos dejar de dedicarle esta grandiosa inauguración al comandante Hilario Sánchez Estamos en esta inauguración, el pueblo de Masaya, todo el pueblo de Masaya y no solo Masaya Municipio sino todo el departamento de Masaya que hace uso de esta área de emergencia y en donde va a recibir una atención digna, una atención de calidad, una atención con cariño también de parte de los trabajadores de la salud Hoy nos sentimos muy orgullosos de estar inaugurando esta maravillosa obra que está valorada en más de 3 millones de dólares como es nuestra nueva y moderna sala de emergencia de nuestro hospital Hilario Sánchez Agradecemos infinitamente a Dios y a nuestro gobierno porque de esta forma están restituyendo nuestros derechos a garantizar una salud digna y gratuita La apertura de esta nueva área de emergencia demuestra el compromiso del gobierno sandinista en fortalecer la infraestructura de salud de todo el país con el objetivo de garantizar una atención médica eficiente y de calidad para todos los nicaragüenses Este hospital cuenta con un personal altamente calificado y con los equipos de alta tecnología para atender a las familias del departamento de Masaya como parte de los esfuerzos que desarrolla el gobierno de Nicaragua fortaleciendo la salud a nivel nacional con imágenes de Fernando Selva Mésimo Rodríguez Multinoticias